A ver ahí, hola, hola Bienvenida al show, al show de ver Cómo me sangran las heridas y no las ves Bienvenida al show, de entrar en mi ser Y ver que todo se estremece y es por tu piel Bienvenida Cada vez que estoy quemado por vos Veo tu espalda que se aleja y es que sos así Bienvenida a estar delante de mí Y ver que fácil te escabuches y es por no ver Bienvenida I... Oh... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!